El motivo que estamos aquí justamente con los compañeros y los presidentes de los diferentes barrios de la parroquia más grande del Cantón La Tacunga, La Calera, Pitigua, Huápulo, Tilipulo, entre otros, justamente es para hacer una gestión propositiva. Nos han abierto aquí un diálogo y una conversación en el ECO a cargo del presidente Diego Moscoso. Muchas gracias por esa apertura para tener diferentes puntos donde los compañeros han manifestado sus necesidades y proyectos que se dé atención. He estado como mediadora y testigo de este fiel compromiso de atención para los barrios que aquejan estos proyectos prioritarios de alumbrado y servicio eléctrico. En esta mañana estamos visitando el ECO gracias a la gentileza del señor presidente que nos ha recibido conjuntamente con la señorita asambleísta Cristina Chávez y los diferentes compañeros presidentes de la parroquia Eloy Alfaro. En especial mi petición, mi pedido ha sido algunos, entre ellos tenemos la colocación de los postes en algunas calles transversales de mi barrio La Calera, como también el cambio de las lámparas. En algunas calles hay los postes, pero no existen lámparas. Este también es nuestro pedido. También la reubicación de algunos postes y también el cambio de los postes por cuanto ya han cumplido su vida útil. El ECO nos ha dado la apertura a poder hacer una charla sobre saber los estados de cada pedido de cada presidente de cada barrio de la parroquia Eloy Alfaro. Han presentado oficios, como dice el doctor Manuel, pidiendo incremento de redes, cambio de lámparas, mantenimiento de lámparas, muchas cosas que necesitan los diferentes barrios de la parroquia Eloy Alfaro. En este día, pues, acá los compañeros han visto en mí, pues, para dar el seguimiento a esos procesos y poder coordinar con el ingeniero Diego Moscoso la respuesta a cada oficio que ellos han presentado. ¡Gracias!